Pienso que lo siguen, pero en verdad estás solo Luego se ilumina con la ansiedad de los locos Hoy se arrodillan de un Buda sin vida Buda que le indica el ritmo de los suicidas Es su forma de pensar, no hay nada más que imaginar Toda una vida no es muy poco Siempre tuvo la ilusión que le alegrara el corazón Aunque lo llamen sin dolor Cargan su mochila recuerdos de una gran guita Sueños compartidos de carnes al vino tinto Hoy se revuelca tan solo en el que tirar Digan lo que digan, el tiempo pasa lo mismo Es su forma de pensar, no hay nada más que imaginar Toda una vida no es muy poco Siempre tuvo esa ilusión que le alegrara el corazón Aunque lo llamen sin dolor Aunque lo llamen sin dolor Y no hay nada más que imaginar No hay nada más que imaginar No hay nada más que imaginar Que records de carnes al vino tinto Sin dudar Aprendiendo a vivir Aprendiendo a vivir Aprendiendo a vivir Aprendiendo a vivir